A través de un comunicado el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que para este fin de semana se prevé potencial de chubascos con actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y regiones del sureste de México y la península de Yucatán. Lo anterior como consecuencia del Frente Frío Número 41, además, señaló que se espera la formación del Frente Frío Número 42 que ingresará sobre Baja California y provocará lluvias con intervalos de chubascos y fuertes rachas de viento que podrían superar 60 kilómetros por hora, en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Baja California, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Veracruz, y de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. En contraste, en la mayor parte del territorio nacional se prevé ambiente de cálido a caluroso con bajo potencial de lluvias, temperaturas superiores a 40 grados Celsius en regiones de Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Jalisco y Guerrero, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Colima, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Avisos que emiten fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol por mucho tiempo. Fuentes, Twitter y con agua anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.